Hola, mi nombre es Enel Guadalupe Erce Patrón, soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en educación preescolar en la Benemérita Escuela Normal Estatal Profesor Jesús Prado Luna, ubicada en la ciudad de Ensenada, Baja California. El presente trabajo se realizó en el curso Desarrollo de la Competencia Lectora, y yo como normalista considero que la lectura en voz alta es una herramienta de gran importancia porque conlleva enormes beneficios, tanto para quien lee como para quien escucha. El cuento es titulado El peinado de la tía Shofi. El sábado fuimos a una boda. A mí no me gustan las bodas, pero a mi tía Shofi le encantan. Durante varios días se arregla, se acicala y se viste con plumas, pieles, piedras y guantes. Pero hay algo que siempre me quita la respiración, su peinado. Y es que cuando hay una boda, primera comunión, 15 años o funeral, mi tía Shofi hace una cita en el salón de belleza Elodia. En ese lugar, la señora Elodia realiza el milagro. Agarra los pocos pelos rojos de mi tía, que ya están medio calva, después los lava, los seca, los estira, les hace crepe, los extiende y los soba hasta transformar la escasa cabellera de mi tía. En un edificio de fantasía de varios pisos, con rulos, rizos, caireles y rocetones. La hornea durante algunas horas en el secador y luego la rocía con 7 litros de laca para darle firmeza y sostén a su creación. El día de la boda, mi tía llegó a nuestra casa con un peinado que medía 2 metros de altura. Se veía impresionante. Cuando abrimos la puerta para salir, se escuchó un zumbido. Al levantar la vista al cielo, descubrimos un bicho que se acercaba volando a toda velocidad. ¿Qué es eso? Preguntó mi mamá. Yo sé lo que es, aclaré triunfal. Cuando lo pude distinguir más de cerca, es un mayate. ¿Y eso qué es? Interrogó mi hermana. Un mayate, les informé. Es una especie de escarabajo, pero un poco más rechoncho, chaparrito y escandaloso. Y fíjense qué curioso, el mayate era del mismo color rojo brillante que el cabello de mi tía. El insecto voló en picada y ¡zau! Se ensambulló en el peinado. ¡Ay, qué asco! Gritó mi mamá. ¡Ay, qué susto! Berrió mi hermana. ¡Ay, qué barbaridad! Se histerizó mi tía. ¡Quítemelo, pero sin descomponer el peinado! Advirtió. Nos asomamos temerosos a las profundidades. ¡Ya lo vi! Dijo mi papá. Está un poco aturdido y mareado por el olor a la laca. ¡Sal de ahí! El mayate no obedeció. Le metimos un lápiz, hurgamos con el dedo, le soplamos y nada. El peinado seguía intacto y el insecto seguía adentro. De nada valieron súplicas, amenazas ni los más rudos procedimientos. ¡Ni modo! Se impacientó mi papá. ¡Se nos hace tarde! Tendrás que ir con eso. Mi tía, aunque nerviosa, sabía que no tenía otra alternativa. La fiesta transcurría normalmente, pero mi tía se sobresaltaba a cada rato. Cuando terminamos de cenar y empezó la música, mi tía ahogó en un grito. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Creo que el escarabajo está bailando, susurró. Me asomé al peinado y efectivamente el escarabajo rojo estaba bailando el primer vals de la noche. Observé fascinado que el merengue del pastel de boda tenía grandes semejanzas con el peinado de mi tía. Llegó el momento de felicitar a los novios. Mi tía se levantó con todo y al abrazar a la novia, el escarabajo decidió volar en el interior del peinado. ¿Qué ruido es ese? Preguntó la novia, algo asustada. Parece que viene de su cabeza, tía. Es mi aparato de sordera, respondió ella con una sonrisa de pánico. Entonces sucedió lo peor. El escarabajo se asomó, salió del peinado, caminó por su superficie y zumbó malévolamente. En el peinado de la tía Shofi hay un animal, gritó la novia. A mi tía del horror se le erizaron los pelos y el peinado. Y el peinado se desbarató. La orquesta interrumpió la melodía que estaba tocando. El escarabajo salió disparado, dio tres vueltas, zumbando por el aire y aterrizó en el escote de una invitada de talla extra grande. El escarabajo resbaló por la abertura y al cabo de un minuto salió muy impresionado. Parece después de lo que había visto tenía ganas de brindar. Así que se echó un clavado en una copa de champaña y nadó un poco. Fue a la mejor boda que he asistido. En la siguiente invitación que tuvimos, mi tía Shofi, para evitar problemas, se compró un sombrero nuevo. Y qué sombrero. Pero lo que sucedió con el sombrero de la tía Shofi, se los contaré en otra ocasión. Texto de Vivian Mansour Mansour.